El presidente Trump está cometiendo un gran error al abrazar a Guantánamo ordenando que se mantenga abierta. Es un símbolo y una realidad de la disensión de Estados Unidos en la tortura y detención indefinida. El presidente Trump básicamente está equivocado cuando él dice que solamente hay una manera de tratar a las personas que se alega han luchado contra los Estados Unidos. La realidad es que nuestro sistema judicial federal criminal ha tratado de manera más apropiada con casos múltiples de terrorismo comparado con detención ilegal indefinida sin acusación o juicio o procedimientos constitucionales militares que llevan 10 años después que comenzaron. Es importante recordar que ambos el presidente Bush y el presidente Obama reconocieron que Guantánamo era una ciénaga legal y moral y trató de sacar a las personas de manera responsable para poder cerrar la prisión de una vez y para siempre. Eso es la manera responsable de abordar esto y el presidente Trump da la espalda a esto. Gracias por ver el video.